Buenas noches al saludarlos. Cada noche penetra en los hogares el saludo de los anfitriones. La noticia oportuna, esa capacidad de resumir los latidos del orbe y colocarnos en contexto. Se instala para la enseñanza, sin el velo amarillo de la crónica social que en otros tiempos respondía al paladar mundano. Sin ser la pasarela de lo inalcanzable, porque nació rebelde. Nació con esa impronta popular de ser legítimo y una paloma blanca posada sobre la antena. Las ocho de la noche hacen el sortilegio. Desfilan ordenadas las noticias por la pantalla de venida vitrina. Y el selector del orgullo atrapa la atención de un pueblo que viene a verse. Que responde a la cortesía de un paisano con igual tocororo batiéndole en el pecho. Que haya su nombre y dirección, su voz y su heroicidad replicándose en el triunfo común. El espacio sagrado del abuelo. La última lección del día para los pequeños que se unen en el rito familiar a beber de la historia. 59 años después del primer titular, aún la sonrisa nos augura buen tiempo. Fidel, Manolo Ortega, Eddie Martin y otros que alzaron la bandera del líder no solo están en sus archivos. 59 años con el mismo vigor. 59 años con igual fidelidad a quienes nunca faltan a su cita. Un encuentro con la verdad. Un encuentro con nosotros mismos. Desde Artemisa, Reynier del Pino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.